Los que traen la guerra civil y el comunismo a España son los del PSOE. Es largo, caballero. Stalin llegó después. Y los que empiezan a matar son españoles. Y en Madrid son del PSOE y de Izquierda Republicana. O sea, ni siquiera del PC. Es el PSOE. El PSOE es el partido que busca la guerra civil, que da un golpe de Estado en el 34 porque pierde las elecciones, que empiezan ahí a matar curas y gente que va a misa, que es el patrón que van a seguir en el 36. Y en el 36 roban las elecciones de febrero, que perdieron. La roban y empiezan a matar gente. Y acaban con la escolta de Indalecio Prieto matando a uno de los dos líderes que van a matar a los dos, a secuestrar y a asesinar en su casa, Calvo Sotero y Gil Robles. A Calvo Sotero lo pillan, lo secuestran y lo matan. Y a Gil Robles no lo encuentran porque había huido. Pero esa noche no dormía en su casa. La bolchevización del PSOE con Largo Caballero y luego al servicio de Stalin con Negrín. Que robó hasta el gabinete numismático. O sea, robó los presupuestos. Robó el Museo del Prado. Robó todo el patrimonio artístico. Robó el oro del Banco de España. Robó nada menos que las cajas de seguridad del Banco de España, de todos los bancos y de las cajas de ahorro y monte de piedad. Donde guardaban sus anillos de boda a los pobres. Se lo robó a su vez don Indalecio Prieto, distinguido gángster. Y este lo fundió. O sea, que todas las monedas de oro y de plata, que era la historia de España, desde los cartagineses, las fundió en lingotes. Porque así no se veía el origen. Este es el PSOE. Y encima, comisión de la verdad. Mira, pues es una verdad numismática. Acuñada. ¡Qué gentuza!